Buenos días a todos, mi nombre es Ismael Murillo Verdusco, yo soy ingeniero mecánico electricista y con maestría en ingeniería mecánica. Actualmente trabajo en el Instituto Tecnológico de Sonora. El Instituto Tecnológico de Sonora no pertenece al sistema tecnológico, sino es una universidad autónoma estatal. Y ahí desde el Instituto estoy en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Dentro de ese departamento, durante mucho tiempo estuve trabajando en el programa educativo de ingeniero electricista. Empecé a impulsar lo que es el área mecánica en el departamento y logramos introducir las carreras de ingeniería mecatrónica, ingeniería electromecánica. Y actualmente también se entró la carrera, el programa educativo de ingeniería en manufactura. Yo he estado, fui responsable del programa de ingeniería electromecánica y actualmente soy responsable del programa de ingeniería en manufactura. Aquí desde, pues, las tres carreras, tenemos cuatro carreras en el departamento, que es electrónica, mecatrónica, electromecánica y manufactura. Dentro de ahorita, actualmente, pues, la carrera de electrónica, electromecánica y electromecánico, se están en el proceso de acreditación. Básicamente es de reacreditación, porque han estado acreditados anteriormente. Ahorita lo están haciendo, ahorita con el marco 2018. Es muy interesante el proceso que se está viviendo. Yo como evaluador y como profesor de tiempo completo, pues, estoy participando con ellos, ¿no? O sea, para ayudarles a la orientación del proceso, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Lo que es el proceso de acreditación. Yo lo veo como un proceso productivo a lo que es una carrera, una línea de producción donde nuestras bacterias primas son nuestros alumnos que llegan de preparatoria, ¿no? Y el proceso es sacarlos como a un nivel de ingeniería. Entonces, el estandarizar todos los procesos y a nivel internacional, como lo marca el barco 2018, pues, es muy interesante, ¿no? Porque así todas las universidades que están participando en acreditarse, pues, están estandarizando a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es muy, muy interesante. Ese proceso es muy bonito. ¿Por qué? Porque aprende uno mucho de tanto como de los propios compañeros, como los de los evaluadores que llegan, ¿no? Igual yo cuando participo como evaluador, que tengo prácticamente como unos siete años participando, aprendo mucho cuando estoy en una universidad. Me da la oportunidad de conocer todos los sistemas que hay en México, pues, de las universidades, ¿no? Interesantes, muchos desconocidos para mí que eran diferentes y eso me hace una riqueza, pues, del aprendizaje, ¿no? Y yo le agradezco mucho a CASE que me haya dado la oportunidad de pertenecer a su núcleo de evaluadores. Y, este, me encanta a mí mucho cuando estoy en la parte de evaluación porque aprendo bastante, ¿no? De tanto de los maestros, de las autoridades de otras universidades y de los propios compañeros que nos apoyan en la evaluación. Es muy bonito la discusión entre ellos, estandarizar los criterios, el consenso. Es muy bonito lo que hacemos ahí. Me encanta a mí porque las experiencias son, a veces son extremas, a veces son suaves, pero es interesante la evaluación. Yo agradezco mucho la capacitación que nos ha estado dando CASE. Es bonito, ¿por qué? Porque cada vez uno no deja de aprender, pues, o sea, todo el tiempo está aprendiendo, 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 y eso es interesante, ¿no? Ya aquí otros compañeros ya hablaron de lo que es el marco 2018, interesantísimo, o sea, cómo está estructurando los procesos, cómo los está estandarizando, cómo va directamente el resultado, o sea, a mí me encanta eso porque yo siempre he estado diciendo que deberíamos de evaluarnos siempre por resultados, no por procesos, a veces, pero el resultado, los procesos tienen que ver con el resultado. Si los procesos están mal, el resultado no va a ser bueno, pero eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque está sacando alumnos, o sea, todo alumno que sale de tu universidad sale con una buena calidad de aprendizaje. Tienes a los mejores profesores, a los mejores maestros, todos tratando de hacer un mismo fin, formar al alumno como que fuera el producto final de la carrera, no del programa. Me encanta esto, me encanta estar con ustedes, es muy bonito ser evaluador, pertenecer al núcleo, y les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias.